Muy buenos días a todos, aquí estoy con el doctor Burker Bieler, Secretario de Salud de Esteban Echeverría, quien, enviado por el señor Fernando Gray, Intendente de Esteban Echeverría, nos está haciendo su colaboración frente a la campaña de vacunación antigripal que se está realizando. Ellos nos han enviado dos trailers con su equipo de enfermeras y vacunadoras, más 6.000 dosis de vacunas. La campaña va muy bien, se van aplicando más de 3.500 dosis de vacuna. Actualmente estamos vacunando en el vacunatorio hospital, en el trailer municipal que está colocado enfrente a la municipalidad. Uno de los trailers de Esteban Echeverría está enfrente a la iglesia, y el otro en el Paseo Madero, que hoy sábado va a estar funcionando hasta las 19 horas, y en el día de mañana de 8 a 13 horas. Ellos van a estar hasta mañana a las 13 horas, y bueno, posteriormente van a seguir trabajando en su municipio, que tienen bastante trabajo. Sí, exactamente. Bueno, un poco agradecer la hospitalidad de Mariana Galarraga, como Secretaria de Salud y Acción Social, esta iniciativa, digamos, de ayuda comunitaria, ayuda sanitaria, digo, que muchos municipios hacemos entre, en el interior y en el conurbano bonaerense, y venir a apoyar, digamos, y fortalecer la campaña de vacunación. Me parece que es lo más importante, llevar buena información a la población. La mejor alternativa a la desinformación es informarse y venir a vacunarse, y seguir las pautas que ella, como Secretaria de Salud, ha venido llevando adelante de que aparecieron estos casos. Exactamente, las vacunas que nosotros hemos traído a Maipú son las mismas que tiene Maipú. Hemos hecho un refuerzo, vamos a dejar ese refuerzo de vacunas. Como decía Mariana, 5.000 dosis para adultos y 1.000 dosis para niños, la dosis pediátrica, son las mismas de toda la Argentina. Esto es importante decirlo, digamos, y de la provincia de Buenos Aires, para traer tranquilidad a la población, para saber que estamos trabajando en conjunto, que estamos trabajando bien, como en cualquier lugar de la provincia de la Argentina, de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Como cualquier vacuna, hay personas, digamos, que pueden dar algún signo o síntoma, un grado de fiebre, puede haber una induración, pero, digo, nada que no amerite no vacunarse, digamos. Lo importante es vacunarse porque nos permite, digamos, tener a la población cubierta de esta enfermedad y de otras enfermedades. No, hasta la actualidad ya se confirmaron nueve casos de influenza B, de los chicos que ya están en su casa, están sin fiebre, están muy bien, y hasta la actualidad no hay ningún chico internado, estamos llegando a la normalidad del pueblo, digamos. En caso que sean niños de riesgo o adultos de riesgo, hay que indicarles el tamivir, que es el más conocido tamiflu. Pero solamente a los chicos y adultos de riesgo. ¿Quiénes son? Personas inmunodeficientes, diabéticos, con insuficiencia renal, alguna insuficiencia cardíaca o alguna otra patología. Si no, no se aplica a tratamiento, según la normativa que nos bajó ayer el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En personas que no tienen otra comorbilidad o otra enfermedad, es una gripe común que no causaría mayores daños. Por eso en estas personas, porque son inmunodeprimidas, y cualquier infección puede ser más grave que en una persona normal, se le indica la medicación. Eso sí, para poder aplicarla en la medicación, tiene que ser en las primeras 48 horas de enfermedad. Ya después de ese periodo no se puede aplicar. Esto de la medicación también uno tiene que ser muy cauteloso. Esto es una gripe, ¿está claro? Es una gripe y sin duda quienes aumentan el riesgo son las personas que tienen algún tipo de enfermedad de Bax. Como decía muy bien ella, los insuficientes renales, los diabéticos, las personas que tienen alguna cardiopatía. Y aquellas que han consultado y no se han medicado, pueden recibir la medicación. Esto es algo muy importante. En general, digamos, esto de la automedicación aparece. Entonces digo, las primeras 48 horas, acudir al centro de salud, al hospital acá de Maipú, hacer la consulta correspondiente y después seguir las indicaciones del médico. Y en el caso de la prevención, esto que el municipio de Maipú, la provincia de Buenos Aires y la Argentina vienen haciendo, vacunarse contra la gripe todos los años. La automedicación es contradictoria en todas las enfermedades. Para algo están los médicos, digamos, para saber qué medicación en cada ocasión. Y la vacunación no es mala para nadie. Ninguna de las vacunaciones que están en el calendario de vacunación obligatorio. Eso hay muchos mitos. A ver, la automedicación, ¿por qué? ¿Qué sabe la gente para que escapa de remedio? Tal cual. La tranquilidad ya está. Yo le pido a la gente maliciosa que deje de mandar mensajes, digamos, que son contradictorios, diciendo que la vacuna no sirve. Eso es ganas de hacer un caos en el pueblo, que es innecesario. A ver, desde el municipio siempre se dio la realidad, lo que sabíamos nunca se ocultó nada. El que tenga dudas, que venga y me pregunte a mí. Si yo la tengo, a ver, tengo una nena de dos años, ¿por qué voy a estar ocultando información cuando ella también se puede perjudicar? ¿Para qué me sirve a mí ocultar información? Para nada. Entonces hay gente acá que realmente está queriendo hacer daño a una población que no la necesita ni la quiere. Queremos tranquilidad y paz.